Bueno, María Luisa, muchas gracias por la invitación que nos han hecho. Estamos muy contentos de poder estar aquí, ¿cierto María Luisa? Y cuéntanos un poco ese perfil de clientes que buscamos nosotros aquí en este momento en Colombia. Cuéntanos un poco ahí, ¿qué es lo que buscamos nosotros para ayudarles? Realmente vinimos a ayudar a todos los colombianos que están interesados en invertir y proteger su patrimonio. Les trajemos las mejores opciones que existen en la Florida, de esa manera van a resguardar su patrimonio. Eso me encanta, María Luisa. ¿Tú has vendido Lenar antes? Sí, cómo no. ¿Cómo le ha ido a los clientes que han comprado Lenar? Es espectacular, Lenar siempre ha sido la mejor experiencia. No hay que decir nada más, muchas gracias. Si te gusta este tipo de contenido que estamos colocando en el canal, propiedades en el sureste de la Florida, townhouses, casas, villas de Lenar, recuerden que ustedes pueden suscribirse y pueden seguirnos en nuestras redes sociales.